Pese a que Estados Unidos es el mayor deudor de China popular, no comparten la idea que Honduras coquetee con ellos, aunque según el embajador Yu Bo, son relaciones históricas. La decisión de establecer las relaciones diplomáticas con China es como están correspondientes a la historia, a la corriente histórica. Están al lado correcto de la historia, en el sentido de que ya están sumando a 181 países de todo el mundo para tener relaciones diplomáticas con la República Popular China, porque es una decisión histórica y con mucha valentía, y sobre todo correspondiente a los intereses fundamentales y de largo plazo a los pueblos de China y de Honduras, se mantienen a la espera de los listados de proyectos que Honduras formalizará el apoyo a China. Estamos conversando con la parte hondureña para ver cuáles serían los proyectos que van a explorar, que van a tener mayor cooperación entre ambas partes. La balanza comercial les es favorable a ellos, con cerca de 1.500 millones de habitantes. Solo el año pasado les compramos 200.1 millones de dólares y les vendimos 10.6 millones de dólares, pero mantienen el interés en ampliar el mercado en varios productos. Estamos esperando que lleguen más productos hondureños, como el café, como camarones, como melón, como otros, como carne o tabaco, y justamente están por tener una magnífica oportunidad de la exposición internacional de importación, que tendrá lugar en China, en Shanghái, para como del día 5 a 10 de noviembre. Honduras, como país invitado, va a enviar una delegación de importantes empresarios y empresas para presentar y promover sus productos en el mercado de la parte continental, porque es un mercado muy interesante y serán muy bienvenidos los productos hondureños. El diplomático Bo entiende como una enorme posibilidad esta relación que podría extenderse a nuevos productos e intercambios culturales, económicos, deportivos, entre otros. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.